...querían detenerlos, habían robado las baterías litio de un tal radio y eso no es todo, cobalto, hierro y titanio unos de los más duros del barrio amenazaron al señor lado y el muy capullo les dio la razón su última capa de Valencia cedió su última capa de Valencia como si fuera a ser su combustión cogió oxígeno y se escondieron pero la voz del león les delató lo habían echado de su globo de fiesta su último curro con cobre se acabó porque los cables de la alta tensión los adquirió Neón y los despidió que los cables de la alta tensión se acercó a la alta tensión y se acercó a la alta tensión que los cables de la alta tensión